Avanzamos ahora con la economía y qué pasa con los plazos fijos, por ejemplo, Lucio. Y pasa que cada vez son menos, Eduardo, la verdad es que... Me hace acordar de la canción de cancha, cada vez son menos. Bueno, la verdad es que son menos atractivos para el ahorrista por diversos motivos. Primero que hoy el único plazo fijo que te conviene contra la inflación es el uva. Porque es el único que le gana, es decir, el plazo fijo uva, vos pones la plata y recuperás. Recuperás... ¿Por qué digo recuperás? Ahora te voy a decir en cuánto. Recuperás la inflación más un 1%. O sea, empatás, es un empate técnico. No perdés, que ya no es poca cosa. Ahora, ¿en cuánto la tenés que sacar? En un año. O mínimo seis meses. Y la verdad que en este contexto de incertidumbre, nadie te deja la plata durmiendo. ¿Quién puede inmovilizar seis meses la plata? Muy poca gente. Muy poca. Ahora... Los grandes fondos de inversión que han propuesto a Luis Toto Caputo como ministro de Economía. Si tuvieras que retirar antes el dinero, ¿perdés ese interés conveniente? Es un interés, claro, exactamente. Lo que haces es perder contra la inflación. Si vos retirás la plata antes, perdés contra la inflación. O sea, cobrás lo de un plazo fijo tradicional, digamos. Sí, exactamente. Lo plazo fijo tradicional... Una tasa que... No me acuerdo cuánto es la tasa. ¿Ocho y medio por ciento? ¿Nueve? Mensual. 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 Con la inflación en el 25. Claro. En diciembre y supongamos que sea 20 en enero. Ridículo. Es perderguita. O sea, es poner la plata para perderla. Entonces, el plazo fijo retrocedido prácticamente no hay opción de ahorro en pesos en este momento. Excepto para especialistas que sepan invertir en bolsa, en acciones. La acción de esta empresa va a subir, la de esta, la más allá. Por ahí no es tanto misterio. Uno podría apostar hoy a las acciones de las energéticas que van a tener más tarifa, por dar un caso. Pero la mayoría de la gente no sigue eso. Entonces, ¿qué termina haciendo la persona que le sobra alguna plata? O compra dólares o se sobre estoquea en lo que vos sabés que, por ejemplo, alimento. Vos decís, no, mirá, yo quería cambiar un mueble porque ya este no da más. Los muebles de cocina los tengo que cambiar. O los muebles de comedor que tengo ya no pueden más. Va la gente y compra. Pero la verdad es que nadie hace, digo, eso no es ahorro, eso es gasto. Digo, no es que yo voy y compro 10 kilos de arroz esperando que suba el precio y vengo mañana y te digo, Eduardo, mirá, yo compré el kilo de arroz, te lo vendo para ahorrar plata. La gente no hace eso. Con lo cual, lo que muestra la caída de los plazos fijos es que prácticamente no quedan opciones de ahorro en pesos. Quizás empuja a la gente a la dolarización. Bien.